Nosotros seguimos con más música, ahorita la casa está llena de artistas y nos vamos con nuestro amigo Don Gonzalo Torres que trae algo bien romanticón, vámonos Llena el espacio como la mar, lléname Tú significas para mí todo lo que yo quiero Tú significas el verdadero amor Lléname, infinita luz, el tiempo no deja de andar Ocupas mi mente, me imagino siempre Planta lileasia de flores blancas, muy olorosas, narda Llena el espacio, generación perfecta Para la creación de nueva virtud Distingo tu olor, amor ideal, olorosa flor Donde el grito he de escuchar del hombre al nacer Contigo reír yo quiero y aunque estés lejos la distancia No impide que estemos juntos para siempre Ocupas mi mente, me imagino siempre Espectro de amor, magnífico, incomparable forma de amar Ocupas mi mente, me imagino siempre Espectro de amor, magnífico, incomparable forma de amar Contigo reír yo quiero y aunque estés lejos la distancia No impide que estemos juntos para siempre Contigo reír yo quiero y aunque estés lejos la distancia Para ti, Narda. ¿Damas? De una dama. ¿De varias damas? Pueden ser de varias. Aunque esté, como que dice, lejos la distancia. Lejos ya es como que es a distancia. Pero siempre, cuando es el amor verdadero, van a estar juntos siempre. Pero ya saben que si está lejos, está a distancia. ¿O no? Bien romántica esa canción, don Gonzalo. Súper, porque se la dedicamos a todos los que se van a casar este 14 de febrero y que lo promueve tu nueva radio ya. Claro, las bodas masivas. Exactamente. Masivas, con un montón de intereses, ¿no? Sí. ¿Por qué dice que masivas? Nosotros, exacto, esa canción se la dedicamos a todos los que se van a casar masivamente y que lo promueve tu nueva radio ya. Qué bueno, don Gonzalo. ¿Te gusta la canción? Está muy bonita, fíjense. Muy romántica para los que se quieren enamorar, para los que les quieren dedicar la canción. Para los que se quieren enamorar. Es muy bonito. Y para los que están enamorados. Y los que están enamorados también. Así es. Bien romántico. ¿Usted está enamorado, don Gonzalo? Siempre. ¿Y está casado? Casado. ¿Ya se casó usted? Casado, divorciado, casado y divorciado. ¿Cuántas veces se ha casado en la poda? Ya. Tal vez me caso en este, el 14 de febrero. ¿Ya se casó? Tal vez. ¿Y ya sabe la muchacha que se va a casar así? Tal vez. ¿Su enamorado ya sabe que se va a casar? Vamos a tratar. ¿Qué no más? ¿Qué no más? ¿Qué no más? ¿Qué no más? Estoy preguntando. La mencha todo quiere saber que va a claridad. Estoy preguntando, porque estamos acercándolo. Usted que tiene estos temas románticos, si las personas que cantan música romántica son bien enamorados, porque tienen que estar enamorados para cantar el amor. El romanticismo no acaba en Nicaragua. ¿Ya? ¿Pero se ha perdido el romanticismo? No creo. ¿Se ha perdido porque ahora todo es por mensajes? No. ¿Se ha perdido? Ahora todo es más... Pero ahora lo estamos promoviendo más. ¿Ah? Lo estamos promoviendo con esta nueva música. Dígame, ¿a dónde se baila la música abrazadita? Ya no hay nadie que baila abrazado, no hay nadie... Se ha perdido. Seamos claros. Ya no se baila abrazadito, no se siente el sudor, no se siente... No baila las románticas. ¿Cómo no? Pero yo he hecho canciones. El disco anterior es de música romántica. Eh... Y estas canciones son del segundo volumen. Ajá. ¿Entonces qué nos va a cantar? No puedo sentir otra canción muy romántica. Bueno ni yo, pues vamos a comenzar. De rey. Cada noche se hace lejos, si no estás me desespero, el vacío se agiganta sin tu amor. El espacio más pequeño que pueda tener tu cuerpo, te pido que me lo guardes con amor. Te amo así, tanto así, ya no sé ni los colores distinguir. Si no estás, si no estás, si no estás. Aún presiento que me amas, siento el fuego que me llama, si en tu mente aún existo, vuelve a mí. Te amo así, te amo así, no puedo sin ti, olvidarte es imposible, siento el fin. Si no estás, si no estás, si no estás, si no estás. Ya no puedo vivir sin ti, yo no puedo dormir sin ti. Siento el día intenso, cada vez más lento, la noche es infierno sin ti. Ya no puedo vivir sin ti, yo no puedo pensar sin ti. Hasta el pensamiento se lo lleva el miedo, hoy siento que muero por ti. Ya no puedo vivir sin ti, yo no puedo dormir sin ti. Siento el día intenso, cada vez más lento, la noche es infierno sin ti. Ya no puedo vivir sin ti, yo no puedo pensar sin ti. Hasta el pensamiento se lo lleva el miedo, hoy siento que muero por ti. Ya no puedo vivir sin ti, yo no puedo vivir sin ti. Hasta el pensamiento, cada vez más lento, la noche es infierno sin ti. Je no puedo vivir sin ti, yo no puedo vivir sin ti. Hasta el pensamiento se lo lleva el miedo, hoy siento que muero por ti. Gracias.